Bueno, Mikami, contigo vamos a ver una canción que se llama De la al rey, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar pues la escala de re mayor. Entonces primera vamos a usar, esta canción solo va a ir en dos cuerditas, que es la cuerda de la y la cuerda de re, o sea en esas dos cuerditas si vamos a usar la ubicación de todos los deditos en ambas cuerdas, porque es re al aire, mi, pasos en hilo, sol, luego pasamos a la, si, do y ri. Entonces la guía te la envían al correo, tú lo que debes hacer es imprimirla y colocar el nombre de las noticas con lápiz, leerla, o sea la parte rítmica, y luego pasamos a interpretarla en el violín haciendo el piscicacho. Entonces la canción es muy sencilla, porque es solo en esas dos cuerditas, usando todos los deditos, y dice así, re, mi, fa, sol, la, 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 si, do, ri. Nos devolvemos, re, re, do, si, do, la, sol, fa, mi, re. Y luego el re de arriba y el re de abajo intercalamos. Re, 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 re. Parecía la canción de mi burrito. Entonces dice así, vamos hasta la, re, 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 re Y esto es todo la caja.